El presidente Felipe Calderón inaugura el Encuentro Tijuana Innovadora 2010 y entrega el Premio Nacional de Calidad. Tijuana es un claro ejemplo de que los problemas y los más graves desafíos se pueden enfrentar y superar con éxito. Es un claro ejemplo en concreto de que el desafío de la seguridad tiene solución y de que sí es posible pasar de una sociedad enfocada exclusivamente en el tema de la inseguridad a una sociedad enfocada en la competitividad y en el éxito. El primer mandatario condena los hechos ocurridos en el centro de Monterrey y expresa sus condolencias a la familia de Lucía Quintanilla, quien murió en el lugar.